Ayer pudimos ver una nueva entrega de Planeta Calleja con Pedro Piqueras, el presentador de informativos Telecinco, como invitado. Juntos se adentraban en la zona restringida del volcán de La Palma, que erupcionó en septiembre del año 2021. La Palma es un lugar muy especial para el periodista, ya que ha veraneado allí y ha tenido la ocasión de cubrir en directo los primeros días de la erupción de este volcán, del Cumbre Vieja. Piqueras y Calleja se adentraban en plataneras y garajes cubiertos de ceniza y en una zona de viviendas y hoteles abandonados. También hablaban con los vecinos de la localidad. Antes de viajar hacia La Palma, Calleja visitaba el plató de informativos Telecinco para ver lo difícil que era presentar este informativo y hablaba con redactores sobre Pedro Piqueras. Piqueras recordaba sus inicios profesionales en los que combinaba la música con el periodismo. Alternaba el periodismo con ser cantante. Era cantante de orquesta, decía. Tuve alguna oferta para cantar en solitario, pero finalmente el periodismo me atrapó. El presentador recordaba cómo fichó en la cadena de Mediaset. Dice que se cruzó con Paolo Basile en un aeropuerto y me dijo que teníamos que hablar un día y me dio su tarjeta. Me ofreció entrar en Telecinco y la oportunidad de volver a hacer información. Además, revelaba cuál había sido la noticia que más le ha impactado. Decía que era el atentado contra Irene Villa y su madre. En el 17 de octubre del 91, Irene Villa viajaba con su madre, María Jesús, en un SEAT de camino al colegio, cuando una bomba explotó hiriendo a ambas de gravedad. Madre e hija sobrevivieron al ataque de ETA y las imágenes de la niña de 12 años sobre el asfalto y su madre, que a duras penas podía mantenerse en pie al ver a su hija, recorrieron todo el mundo y tristemente hicieron historia. El presentador ha abordado su futura jubilación. Decía que no tenía intención. Si un día llega no me importará, pero cuando esté cuatro meses sin dar información, lo echaré de menos con toda seguridad. Además, ha desvelado que la parte más dura de su profesión es que no ha criado a su hijo. Además, hablaba de su situación sentimental, algo muy poco habitual. Decía que estuvo casado y ahora tengo otro tipo de relación no matrimonial. Establezco un muro por proteger a las personas que están conmigo. Los que llevamos muchos años en esto, todos hemos establecido ese tipo de muro, contaba. Dejando a un lado lo personal, veíamos cómo ambos aventuraban a quemarse literalmente los pies para llegar al centro del volcán Cumbrevieja. Con más de 400 grados de temperatura, debajo de ellos, Piqueras ha vivido en primera persona cómo se derretían sus suelas, mientras intentaba subir hasta el cono de la montaña. Voy a intentarlo y si veo que sufro, vamos bajando. Decía, pese a dos pequeños sustos durante la escalada a pie, el periodista no cesó en su empeño. Tengo que hacer la cosa épica de subir, soy un tío de albacete. Repetía el presentador, inmerso en no tocar el suelo, totalmente ardiendo, y mientras trataba de mantener lo que le quedaban de suelas, evitando que se deshicieran del todo. No tiene suelas, lo tuyo hoy es épico, le gritaba Calleja. Una vez arriba, Jesús Calleja confesaba que no pensaba que llegase hasta allí. He llegado en unas condiciones regulares, también es verdad, admití a Pedro Piqueras. Te lo agradezco, ha sido una gran idea venir aquí. Es una maravilla de la naturaleza, aunque causa mucho dolor a muchas personas. Gracias a este programa y desde la erupción del volcán, he sentido cómo ha sido la formación de las Islas Canarias, concluía algo emocionado Pedro Piqueras en esta aventura. Déjanos en comentarios todo lo que nos quieras contar y suscríbete para estar al día de todas las noticias. Te leemos.